Suerte dispar para los equipos españoles en la jornada europea. Para destacar, la histórica clasificación del Levante. Los Granota se pasearon ante el Helsingborg y ya son equipo de 16avos. El Atlético de Bielsa, por su parte, cayó eliminado pese a no poder disputar su partido en Israel por motivos de seguridad. Ganó el Lyon en Praga y el subcampeón deberá centrarse ahora en las competiciones domésticas. El Atlético de Madrid sigue firme en su andadura europea y venció al Japóel con la ley del mínimo esfuerzo y reservándose para la Liga. Ya en Champions, los cuatro representantes españoles avanzaron a la siguiente ronda. Mención especial para el Málaga, imparable en su primera aparición en Champions.